Y con saborcito, a pulpo Pulpo He estado mirando, desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Qué no estás bailando? Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo lindo y sabrosón Vamos a bailar, ya no soy tan triste ¿Qué te quiero dar? Yo quiero mirar ¿Qué te quiero dar? Vamos a bailar ¿Qué te quiero dar? Yo quiero mirar ¿Qué te quiero dar? Vamos a bailar ¡Dice! Pulpo Te he estado mirando, desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Qué no estás bailando? Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo lindo y sabrosón Yo quiero bailar este cumbión, este ritmo lindo y sabrosón Vamos a bailar, ya no soy tan triste ¿Qué te quiero dar? Yo quiero mirar ¿Qué te quiero dar? Vamos a bailar ¿Qué te quiero dar? Yo quiero mirar ¿Qué te quiero dar? ¡Velta! Vamos a bailar Y sangre Y con saborcito A pulpo Ahora Que te quiero dar Yo quiero mirar Que te quiero dar Vamos a bailar Yo quiero mirar 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 Yo quiero mirar